Y con el corrido de la Oikana Kumpa, su dueño Carlos Valdenegro, quiere saludar a su hijo Julián Valdenegro, a su polona Camila Naipan, a su madre Andrea Cuevas, a su amigo Carlos Araya y a todo el estufallero Rossi, también a todos los que lo han apoyado y seguido en cada compromiso Kumpa. Aquí va el corrido de esta pequeña gigante. ¡Vámonos! De baja estatura y muy reforzadita, es como se mira, corre la Oikana, es muy pequeñita, pero no se engañen, le pega muy fuerte al suelo la mulata, corre al contratista a su casa, señores, es donde la cuiden y ella es preparada. Seguía comprada al corral de retiro, corrió dos carreras y en dos y una y una, le dio con Ariki, Garoal, Rey Melquiades, Carlos Valdenegro, compró su fortuna, pasando los meses se iría pa' Valle, pa' disputar una carrera muy dura. Contra la pechocha se midió las fuerzas, pero le faltaron pa' llegar arriba, perdió la carrera y volvió pa' sus piernas, para la revancha en la cancha panilla. Ahí la Oikana gustaba las cuentas, cortó a la pechocha y el lor de emponía. Saludamos también a don Alejandro Valdenegro, a Viola Gaires y a todo el equipo de trabajo del corral, contratista cumpa, a don Gabriel Castro, su hijo Gabrielito Castro y a la señora Jacqueline Pérez Barraza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sebastián Demendas! ¡El mero mero cumpa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con el galileo corrió la tormenta, mucho se escuchaba que la ganarían, gran marco de gente fue a ver la carrera, dos buenos caballos que se enfrentarían. Corrales muy grandes y con buen dinero, todita en la pleta y se jugaría. Con Pocho el caballo y el nico en la yegua, salían a la cancha pa' verse las caras, la gente apostaba y miraba la cancha. Y en eso los guacos calientes estaban, después de un ratito fueron a las trampas y a los partidos los guacos se enteraban. Y se abrieron las puertas y esta pequeñita se vino muy fuerte conmigo en las riendas, ganaba la yegua en la flecha carrera. Quiero respetar con lo que ahí se miera, esperar rivales hasta la pila yegua, quien quiera correr vamos viendo la fecha.